Este 14 de noviembre de 2019, el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero envió una carta abierta al presidente de la República, Carlos Alvarado, donde indica las razones por las cuales no debe firmar la norma técnica del aborto. Indicó que esta carta es personal, pues afirma que lo mueve la voz de la conciencia, la voz de Dios y del pueblo. La oposición de la conferencia episcopal a la firma de la norma técnica no puede ser más clara. Nuestra opinión al respecto usted ya la sabe bien y la conoce por medio de algunas intervenciones escritas y por la carta personal que le dirigimos a comienzos del mes de octubre. También dijo que hay iglesias protestantes que están en contra de que se realice esta firma. Algo parecido tenemos que decir de las iglesias protestantes que muchas veces y de varias maneras han hecho saber su oposición a la firma de la norma técnica. Ellos, como sabemos, son también una fuerza considerable y con un cierto peso público, aún en el campo electoral, como ya ha quedado demostrada. Ha hecho sentir su voz disidente también un número considerable de señores diputados que no siempre se identifican con grupos religiosos como los antes mencionados. El obispo indicó que se han hecho encuestas donde el pueblo afirma estar en contra, además de que los expertos manifiestan que no hay necesidad de firmarla. Querido señor presidente, sus repetidas afirmaciones de que firmará la norma técnica dentro de este año no han convencido a la opinión pública acerca de cuál sea esa razón tan poderosa por la cual debe firmarla. No basta con decir que se trata de una promesa de campaña que usted debe cumplir. Con el paso del tiempo, el pueblo costarricense ha crecido en su convicción de que la razón principal para firmarla es que ciertas minorías lo presionan para que se abra la posibilidad legal de abortar impunemente por cualquier motivo. Monseñor pidió que no se firme esta norma al mandatario Carlos Alvarado. Usted se declara enemigo de todo tipo de injusticias. Finalmente le pidió que escuche el clamor del pueblo.